Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó Cuando más me sentí mía el destino cargó Y ni los voces por la calle Hoy me gritan que no estás Que soy solo el mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Vendetor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas El amor ha de llegar Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Y en mi noche de recuerdos Apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Fue tan solo el mamarracho Que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Vendetor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Y el amor nunca se da ¡Una vez! Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas El amor te ha de llegar Te ha de llegar Te ha de llegar Pero qué lindo Estamos recordando canciones Y se me ocurrió una De la primera época también De los iracuntos Cuando grababan allá en los 60 y tanto ¡Calla! ¡Calla! Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de la suerte No vuelvas hoy a recordarla ¡Calla! Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Él se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que ese burro No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que ese burro No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su encanto y en su amor ¡Calla! Tú que conoces la comedia Lo que disbraza el corazón Este pobre Pajajú Pajajú Es la primera para ustedes Es la primera canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!